Hola príncipes y princesas, ¿cómo están? Somos las princes. En el video de hoy vamos a hacer no explotes el globo. Incorrecto. Y entonces aquí también están unos globos, aquí están las preguntas. Y si no las respondes, te pones debajo del globo y ¡pium! lo explotamos. Y para este video tenemos una invitada. Vamos a parecerla por arte de magia. Uno, dos, tres. Aquí está nuestra amiga Julie. ¿Cómo te sientes en este video? Alegre. Bueno, iniciemos. Bueno príncipes y princesas, vamos a empezar. Como la invitada, vamos a agacharnos. Y usted va a escoger el globo que quiera. Todo seguro. Entonces, ¿qué globo quiere escoger para la pregunta? ¿Y el chinche? ¿Dónde cae el chinche? Aquí está. Ustedes van a explotar el globo. Y vamos a ver qué pregunta les sale. Uno, dos, tres, ya. ¿Qué les salió? Dios mío. Sí, a ver, explotela. Aquí está. Léala. ¿Cuántos videos tenemos en el canal? Tienes diez segundos. Nueve, no, diez, nueve, ocho, siete. Cualquier número. Seis. ¿Treinta? No, casi. Cinco, cuatro, tres. ¿Treinta y cinco? No. Es que treinta y cinco, casi. Y uno. Ahora es una tarta. Sí, ya tiene que aportar el globo. Vamos para el número once. Ahora tienes que buscar el globo número once. Miren todos los globos que tienen. ¡Ay, aquí está! Entonces, usted tiene que ponerse debajo del globo. ¿Qué será? Tienes que arrodillarte. Vamos, arrodillate. Míralo, aquí está. Arrodillate debajo. Agua, lo que sea. Pero después de... Isa, tiene que corrense porque si no le cae a usted. Uno, dos... ¡Ay, no es agua! ¡Es huevo! Miren esto. ¡Ay, qué alto! Ahora sigue tu turno, Isa. ¿Qué te pareció? No, no es agua. Es huevo. Miren esto. ¡Ay, no te caes a mí! Mira, sigue tu. Mira. Este. Quiero ver, no, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ana! ¡Eh, eh! Esto no es... Vamos a ver. Esto no es nota. ¡Ay! ¡Ay, qué está! Léala. Miren, qué salió. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? La ballena azul. ¡Sí! Ahora sigue mi turno. Es que eres. ¡Este! ¡Ay! Estás divirtiéndote en este video. Sí. ¡Ay, no, que no me toque agua! Me voy a bañar en este video. ¡Ay, vamos a ver! ¿En qué ciudad está la Torre Eiffel? Está en... ¿Cuánta por qué si no pierdes? En... ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis! ¡Ay, ya! ¿Y usted en Francia? ¡Cico! ¡Es París! ¡Sí! ¡Es Francia! ¡No! ¡Es París! ¡Paris! ¡Ya perdí! ¡Sí! ¡Perdió! ¡Y el Chinchú! ¡Ay, no sé si el Chinchú siempre se pierde! ¡Aquí está! ¡Me toca el número! ¡Esta bien, pero le dije sí! ¡Más acá, más acá, más acá! ¡No, acá trampa, mija! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no, no, no! ¡Aca lo da alguien! ¡No! ¡Ay, qué sí! ¡Qué leche! ¿Dónde está? ¡Ah, sigues tú otra vez! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, estoy súper mojada! ¡Me voy a recoger! ¡Sigues tú! ¡Ay! ¡Sigues tú! ¡Explota cualquiera! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Ay, se explotó uno! ¡No, príncipe! ¡Sí, por ejemplo, ahora nos trae otro globo! ¡Porque este es el! ¡Y se daño! ¡Bueno, ahora sigues tú! ¡Ay! ¿Pero cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¡No me ha tocado ninguno! ¡Estoy limpia como una casa! ¡Este, explótalo! ¡No te da miedo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué el otro se va? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Cuál toco! ¡Léelo! ¿De qué está hecho el hielo? ¿De agua? ¡Sí! ¡Claro, tan fácil! ¡Migas tú! ¡El hijo del vaso oscuro! ¡El vaso oscuro! ¡Aquí está! ¿No se trotan? ¡No! ¡Ay! ¡Miren cómo quedó! ¡Léelo! ¿Cuál es la capital de Colombia? ¡Colombia! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No sabe! ¿Tiene? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¿Cómo está? ¡Sí! ¡Este cómo sabe! ¡No! ¡Adivine! ¡Ahora sigo yo! ¡No! ¡Me va a tocar el niño en clavo! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Me falta mucha roba! ¿Cuánto es? ¡Ay no me ha tocado! ¿Cuánto es uno más uno? ¡Uno más uno es dos! ¡Así que gané! ¡Ahora la siguiente! ¡Vamos a ver! ¡Eso es para un niño de preescola! ¡Sí! ¡Pero no importa! ¡Ay Dios! ¡Vamos a ver! ¡Hágalo! ¡Está así! ¡Un, dos y dos! ¡Aaah! ¡Ahora irá! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Salvo! ¡Sí! ¡Ahora siguen tú! ¡Grandín! ¡Siguro! ¡Y! ¡Bueno! ¡Usted lo puso y yo lo compro! ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡Míralo! ¿Qué dice? ¿Cuántos meses hay en el año? ¿Cuántos meses hay en el año? ¡50! ¿Y qué? ¿Cuántos meses hay en el año? ¿Cómo es? ¡Así que meses! ¿Cuántos meses hay? ¡Ay! ¡Déjame contarte! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡No! ¡Cinco! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¿Le toco en qué número? ¡En el nueve! ¡Hay que buscar el nueve! ¡Nueve! ¡El nueve! ¡Cinco! ¡No! ¡Entonces vas a elegir un globo! ¿Dónde está el chinche? ¡Sin ver! ¿Para el chinche? ¡Sí! ¡Para que los ojos! ¿Qué? ¿En cuál dirección? ¡Aca! ¡Apunta! ¡Ese! ¡Entonces agachete! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vas a aparecer el gol! ¡Agachete allí! Bueno, párenlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te cayó Yogurt! ¡Ahora sigo yo! ¡Cayó Yogurt! ¡Ese es una maná de fuerza! ¡Uy! ¡Qué altra mente ayuda a pararte! ¡Gracias! ¡Ahora sigo yo! ¡Uy! ¿Dónde cayó? ¡Ni idea! ¡Ah! ¡Está está! ¡Y ya! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Cuánto es 5 por 7? ¡5 por 7! ¡Se vuelve! ¡5 por 7! ¡5 por 7! ¡Tiene! ¡Cállate! ¡5! ¡4! ¡5! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡2! ¡3! Es que uno se queda como el 13! ¡Ay no! No es que sigo matemáticas sino que uno se equivoco, ¿no? Ustedes saben. no se, no se matemáticas vamos a ver así que voy a coger el que yo quiera con los ojos cerrados este, este aquí me voy a poner, donde esta el papel, el cosito así que me cojo con este donde esta el chinche mucho, mucho mas tarde amiguitas como les da miedo explotar el globo, yo me lo explotare ajá, claro están preparadas si, estamos preparadas a ver, explote cualquier globo que estén allí ay, los demás están allá si, los demás están allá vamos a ver, por primera vez explota el globo, por primera vez uno, dos, tres que vaya adentro bueno, es más fácil para no buscar ajá, para no buscar ¿cuál es el quinto mes del año? tienes que contar rapidito 10, cuente mucho, mucho mas tarde ya lo dije, ya lo dije eso fue como era pero wow, lo ganas chéquela chéquela a mi bueno, ahora quien sigue, ahora sigo yo, cierto? no, sigo tú no, sigo tú no, sigo tú bueno, es nota pelqué es todo este sí, nueve, nueve, nueve nueve, nueve, nueve 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 a ver julio, martes mucho, mucho mas tarde Son 8 planetas, así que te toca el número 12 Busca el número 12 Si no está, tienes que elegir el número Y elige un número No te vas a salir yo pura otra vez ¿Número o tengo una bomba? Sí, una bomba Elige la bomba ¿Puedo ir allá? No, así Apunte Vamos, allá ¡El 11! Todo esto es para que pueda averiguarlo Uno, corre, no me escoja la bomba ¡Que no te hago! ¡Que no te hago! No, corre aquí Eso, ahí ¡Eso, ahí! ¡Eso, ahí está! Ahora sigo, ahora sigo yo Vamos a ver Ahí fue Yo soy mojada Eso, ahora sigo yo ¡Uy! ¡Uy! ¡Mucha agua! Le echaron mucha agua a la bomba Pero... ¿Quién fue el primer hombre a llegar a la luna? Yo no tengo ni la menor idea No sé ¡Nueve, nueve! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Veis! 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 ¡Ay no! ¡Eso es tan feo! ¡Veis! ¡Veis! ¡No le sale nada! ¡Se está pegando toda la bomba! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Eso es muy feo! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué cara! ¡Ay no! ¡Tocas! 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 ¡Tocas tu turno! ¿Cuál globo eliges de estos preciosos hermosos? ¡Ay! ¡Mira mi cabello! ¡Y malos globo! ¿Cuál? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¡Pásenlo! ¡Yo lo exploto! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué toca! ¡Veis! ¡Veis! ¿Cuánto es 4 dividido 3? ¡Eeeeh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuando dije ya! ¡Ya! ¡Dos! Te toca el número 2 ¡No! ¡No lo encuentro! ¿Por qué? ¿Tienes que elegir? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Tienes la oportunidad de elegir cualquiera ¡Este! ¡Agáchete aquí! ¡Lechecita! ¡Agáchete! ¡Sí! ¡Déjala quiero enfrentar! ¡Agáchete! ¡Agáchete bien para que le caiga bien el cabello! ¡Ay no! ¡Lo mejor es la cara! ¡Allí! ¡Uno! ¡Ay! ¡Enredo! ¡Ay no! ¡Espera! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Agállese más! ¡Ay arrodillete! ¡Uno! ¡Arrodillete! ¡Pasa acá! ¡No! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No le cayó mucho! ¡Pero bueno! ¡Uno! ¡Me toca a mí! ¡Quedan muchos globos! Pero bueno... ¡Ay! Pero ahora como se cabren los pobres, ahora vamos a hacer así No, espero y verás ¿Cuál es el último iPhone? ¡El 12! ¡Gané! ¡No es que la tuve la mano de este! ¡Este va a quitar aquí! ¡Dos! ¡Mira esto! ¡La leche! ¡Mami, no se la leche al menos! ¡Mira este! ¡Yo elegí el uno! ¡Diga, dale! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es tomate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Usted! ¡No! ¡Cuál eliges! ¡Elige el de leche! ¿El de leche? ¡Sí, el de leche! ¡Vamos! 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 ¡No, este no es de leche! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uh! ¡Hola! ¿Quién sigue? ¡Sigo yo! ¡Sigo tú! ¡Tres! ¡Ves! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hola! ¡Tres! ¡Hola! ¡Tres! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Este! ¡Uno! ¡Este! ¡Este porque es líquido! ¡Ah! 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 ¡Mira la cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sigues tú! ¡No! ¡Yo no sé! ¡Y el último es suyo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estás buena! ¡Uno! ¡Dos! ¡3! ¡Ahora sigues tú! ¡El último globo! ¡La tres! ¡La tres! ¡Las tres! ¡Sí, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Pero solo me cayó a mí! ¡Hajajajaja! ¡Bueno! Así que vamos a subir este video ¡No olviden de! ¡Suscribirse! ¡Dale like! ¡En la campanita de notificaciones para que no te pierdan ningún otro video y ve el anterior! ¡Nos vemos a la próxima! Y te encantó el video Si Te gustaría venir a otro video Bueno, chao